Tutorial creación de robot Vamos a trabajar esta imagen en Photoshop Vamos a utilizar la foto de un modelo La foto de un paisaje Y la foto de elementos mecánicos Para simular partes del robot Primero tenemos que trabajar un documento nuevo Vamos a archivo nuevo Vamos a trabajar en una A4 A 300 píxeles de resolución El modo de color lo vamos a dejar en RGB Luego lo vamos a reemplazar con CMYK Que es el modo de impresión El contenido de fondo lo vamos a poner con color blanco Si no visualizan el tamaño A4 Pongan aquí en predefinir papel internacional Para que puedan visualizar el tamaño A4 En nombre vamos a poner robot Una vez que ya crearon el documento Abrimos la foto principal En la foto de la chica La tengo acá en el escritorio Aquí está Le abrimos y nos va a abrir otra pestaña No hay problema Vamos a primero calar la imagen Para esto necesito aclararla Entonces acá tengo niveles Para ajustar la intensidad de luz de la imagen Y en capas voy trabajando el trazado Vamos a utilizar en este caso la herramienta pluma Para calar la imagen Nos vamos a ir moviendo alrededor de la imagen Al lado de todo el borde Vamos a ir creando nodos Para trabajar un trazado en Photoshop Y luego este trazado lo convertimos a selección Recuerden que con ALT pueden regresar Para ajustar la curva del trazado Y corregir el trayecto Con la barra espaciadora Pues llamo a la mano de Photoshop De la herramienta De la caja de herramientas A la mano Lo cual me permite desplazarme Alrededor del documento Sin tener que cambiar de herramienta Esta es una barra tal cual Voy por aquí Y continúo trabajando El contorneo de la silueta En esta parte Lo vamos a tener que inventar un poco Porque casi no se ve nada Ahí está Ok, una vez que hicimos la selección Tenemos la opción a cargarlo Como selección Presionando CTRL ENTER Hicimos el trazado Ahora es una selección También tenemos esa opción Desde el panel de trazados ¿No? Desde el panel de trazados Si quiero convertir Este trazado que he dibujado En selección Arrastro hacia el tercer ícono Es lo mismo Yo recomiendo que guarden el trazado Para más adelante De repente lo necesiten Ahí está Cosa que si hacen otro trazado Ya no se pierde ese que han guardado Ok, una vez que ya hicimos la selección Vamos a enmascarar esto ¿No? Soltamos con alt Doble clic en el fondo Para que sea una capa normal Y hacemos Justamente La máscara Acá en trazados La seleccionamos Para que no se vea Ok Entonces acá nos falta Esta zona de acá Calar ¿No? Entonces aquí voy a utilizar De nuevo la pluma Como ven se ha creado Otro trazado Vamos a dejar Control Enter Y en la máscara Pues ahí es donde yo Trabajo Coloco El relleno En color negro Y ya no se va a visualizar Este problema Acá vamos a ajustar Con el pincel Vamos ajustando Procuren tener un pincel pequeño Ajá Para ajustar La selección ¿No? La máscara Y no se vean Estos alos Sobre todo aquí En el rostro Vamos a quitarle la dureza Le hacemos un suavizado El pelo Para que no se vea Tan duro La selección No se vea Afinado Entonces ahora sí Podemos continuar Ahora vamos a Trabajar el fondo Bueno Esta imagen Que ya hemos Arreglado Vamos a Llevarla Hacia el documento nuevo Notice que la capa De ajuste de niveles No está Recortada Hacia la forma De la capa cero ¿No? Que le vamos a poner Nombre de chica Entonces vamos a recortarla Para que solo afecte A la chica No afecte todo el documento Le damos clic derecho Crear máscara de recorte Entonces ya se está ajustando Como una máscara Y estos dos Estarían vinculados ¿No? Entonces con shift Selecciono ambos Y le voy a dar clic En la cadenita Para que ambos se vinculen Y cuando yo mueva uno También se va a mover El otro ¿No? Acá está la chica Vamos a Ampliarla Con control T Con shift Ahora vamos por el fondo Voy a abrir Busco en la carpeta El fondo que necesito Perfecto Acá está el fondo Y lo traslado Hacia el documento nuevo Se ha ajustado Al recorte Por eso lo vemos así Lo soltamos Clic derecho Soltar máscara de recorte Ahora ya lo vemos completo Y esta capa Que es el fondo ¿No? Ya vamos a poner Capa paisaje La vamos a colocar Detrás de chica O sea Debajo Y vamos a ajustar El tamaño ¿No? Para que se vea Uniforme Listo Vamos a crear una capa De fondo Esta capa va a tener Color negro Y acá le voy a poner Nombre negro Y en paisaje Vamos a crear Una capa Una máscara de capa Que nos va a servir Para difuminar La parte externa Del paisaje Hacia el color negro Vamos a hacer Un degradado Debajo de la herramienta De bote de pintura Donde hemos usado Para pintar la capa De color negro Hasta la herramienta De degradado Con esta herramienta Voy a usarla En modo radial Acá hemos degradado La lineal Y este sería radial ¿Por qué radial? Porque acá vemos Que hay una En el centro Vemos que hay Bastante iluminación En la composición Entonces vamos a Mantener esa iluminación Y las partes externas Van a estar más En penúmero En ese caso Me va a ayudar La capa que está debajo Porque va a ayudar A mimetizar ese color Hacia un negro absoluto ¿No? Como ven en la foto De la chica La parte inferior Está en penumbra Está más oscura Entonces tengo que Mantener esa iluminación En mi composición Entonces voy a aplicar El degradado Acá lo hemos invertido Voy a invertir El degradado Y eso es justamente Lo que queremos ¿No? O sea darle Este efecto De penumbra Entonces Vamos a ajustar Este degradado Para darle Mayor intensidad A la luz Creemos una capa nueva Encima de niveles Esta capa Que va a estar Encima de todas Va a contener Un degradado El degradado Que voy a hacer Es un degradado De este estilo Por ejemplo Tiene dos colores Oscuros A los lados Dos colores negro Y acá en el centro El color blanco Este degradé Me va a servir Para hacer Un efecto de luz Que va desde arriba De la parte superior Izquierda Hacia el centro Que cae Justo en la cara De la chica ¿No? Hacia el centro De la composición Entonces vamos a ajustar Curvas En la presentación De este degradado Voy a Ir hasta La entrada 66 Para contrastar Bastante Y voy a Hacer esta forma Que tenga Este tipo De entrada En el En el Cuadro de histograma De umbral Para que tenga Partes Como que en oscuro Y partes En contraste En blanco Lo contrastamos bien ¿Ok? Una vez que está bien Contrastado Le damos clic En ok Y vamos a usar Una fusión De capa Vamos a utilizar Luz suave Y vamos a Bajar la intensidad De esta capa A 50% Entonces vemos Que antes Teníamos esto Ahora tenemos esto La composición Llega a verse Como un solo cuadro Ya no aparece Un montaje Entonces Vamos a proceder Con el cambio En la estructura De la De la modelo Vamos a la capa De la chica Y vamos a seleccionar Una porción De su rostro Para esto Recomiendo Fusionar Estas dos capas Entonces Vamos a hacer Clic derecho Combinar Más Vamos a Contornear Mejor dicho Lo que es La cara De la De la modelo ¿No? De esta forma Buscamos la porción Vamos por aquí Y regresamos Por acá Entonces tenemos Esta porción Del rostro De la chica No me estoy Ajustando En este lado Porque sé Que está calada No, no está pegado Con el forma En cambio aquí Si me tengo que ajustar A la forma Que deseo Una vez Que tengo Esta porción Control enter Para crear Una selección Antes de copiar Esta selección Vamos a Combinar Estas dos capas Entonces Clic derecho En la En la capa Vamos a poner Aplicar Máscara De capa Entonces Esto se vuelve Una Una capa Simple Sin máscara Entonces Ya está calada Con respecto A la máscara Que teníamos antes Yo les recomiendo Que tengan Aparte El archivo Guardado Con la Máscara Para cualquier Problema Que tengan Puedan Reemplazar Esta capa Ya que está Combinado Con Control J Tenemos La porción Del rostro No, acá está No nos vemos Porque obviamente Está la capa Chica de abajo Pero si yo oculto Capa chica Pues veo El rostro Que acabo de calar Ahí está el rostro Entonces En esta capa Yo le voy a poner Rostro Ahora vamos a seleccionar De nuevo Pero esta vez El cuerpo Entonces Vamos a utilizar La herramienta pluma Voy a seleccionar Toda esta parte Bueno Acá no tengo que tener Tanto cuidado Más bien En el lado del cuello Sí Me voy a acercar Con control más Acá sí tengo que tener Cuidado de calar bien Porque esta zona Es la que voy a utilizar Para hacer la simulación Del robot ¿No? Entonces acá tengo El cuerpo Una vez que tenemos El cuerpo Control Enter Y control J Miren que estoy En la capa chica Control J Para que salga Esta porción De la foto Aparte ¿No? Ahí está Entonces le vamos a poner Cuidado Cuidado Y seleccionar ahora El pelo También queremos Tener una sección Que incluya La oreja Entonces control Enter Control Enter Y control J Para que salga Una capa aparte ¿No? Esta es Cada día La capa chica La voy a duplicar Entonces para duplicar El rastro Hacia el icono De capa nueva Suelto Crea una chica copia ¿No? Esta chica La que es La capa original Vamos a ocultarla La vamos a tener Por si acaso Pase algo Y chica copia Voy a trabajar En esta capa Utilizando la herramienta De sub exponer Esta herramienta Lo que hace Es oscurecer También trabaja Con un tamaño De brocha ¿No? Si quisiéramos ver El tamaño de brocha Tenemos que Desactivar La opción De mayúsculas Para que puedan ver El tamaño de la brocha Y dependiendo La zona que vamos a trabajar Vamos a ir ampliando La intensidad O el tamaño De la brocha De la brocha